Hola, amores. Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante. Bienvenidos a este maravilloso canal. Descubriendo cantantes, analizando a cantantes, reaccionando a cantantes. Digo descubrimiento en esta ocasión porque vamos a descubrir a Manuel José. Manuel José, me han dicho que es el hijo de José José. No lo tengo claro. No lo sé qué pensar. Dejarme en comentarios si creéis si este chico es el hijo de José José. Yo no lo sé, la verdad. Yo por eso os lo pregunto, porque no tengo ni idea, ¿vale? Lo voy a escuchar detenidamente. Ya sabéis que yo hago reacciones análisis, ¿de acuerdo? Y voy a escuchar detenidamente a ver lo que puedo sacar de su voz y el parecido de José José, como ya tenemos varias reacciones en el canal de José José, ¿de acuerdo? Recordad que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo poquito a poco, ¿de acuerdo? Nos dejan de 7 a 10 segundos y algunas veces hasta menos. Así que sé que sois conscientes de ello y sé que estáis en un canal de reacciones y análisis, ¿de acuerdo? Y hay que ir parando sí o sí. Mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Ahí tenéis mis redes sociales y en cualquier momento podéis mandarme un mensaje con cualquier duda o sobre todo los links que queréis que reaccione, ¿de acuerdo? ¿Qué más, qué más, qué más? Si os gusta el contenido, suscribiros al canal, dale a la campanita y a todas las notificaciones. Eso es importantísimo. No tiene ningún coste, es gratuito. Me estaréis apoyando a que el canal continúe en crecimiento y sobre todo seguir descubriendo a estos cantantes porque evidentemente hay cantantes que si no fuera por vosotros yo no conocería. Así de claro y de sencillo. Que yo sea cantante no quiere decir que yo conozca a todos los cantantes del universo o del mundo mundial, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con Manuel José, el triste y pone entre paréntesis, el ganador. Así que bueno, dejarme en comentarios qué os parece, si es verdad o no que es el hijo de José José, no lo sé. Ya os digo que yo no tengo ni idea. Así que vamos a empezar, vamos a ver qué le encuentro a la voz y vamos a investigar qué es el supuesto parecido que puede tener de su supuesto papá que es José José. Así que vamos allá. A ver, ya perdonadme que aquí pare, ¿vale? Le encuentro una voz muy nasal, ¿vale? Muy nasal. Qué triste fue decirnos adiós. Una voz muy nasal. Ya solo por el físico, cuidado. Yo sé que es un programa de televisión y pues lo que ha dicho él, ¿no? Yo soy José José, ¿vale? Tengo mis dudas que en ese programa sí que han aparecido cantantes que son muy parecidos, ¿vale? A los originarios, o sea, pero también es cierto que yo no sé, este chico, el caso si es el hijo de José José. No lo tengo claro, ¿eh? No lo sé. Aún no lo sé. Vamos a seguir. ¡Uy! 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 Me está dando hasta miedito. Me está dando miedito porque en el sentido, ¿vale? En el sentido de que se parece muchísimo la voz. Se parece muchísimo la voz. Tiene unos matices muy bonitos. Tiene una voz de pecho extraordinaria. Se le nota mucho la laringe al abrir la laringe y bajar el velo del paladar. Es cuando se le nota esa proyección, ¿de acuerdo? Es lo que también tenía José José, una proyección que era brutal, ¿vale? Entonces, es que no lo sé. Me gustaría verlo sin caracterizar para decir, pues sí que se parece o no se parece, no lo sé. Porque no lo tengo claro. Una parte es la caracterización que le ponen, evidentemente, y otra cosa es lo que es el cantar, ¿vale? El cantar se le parece muchísimo. Muchísimo se le parece el cantar. Tiene una voz extraordinaria de este chico. Es que tienen los mismos matices. Incluso, de hecho, fijaros una cosa. Lo que son las escalas ascendentes y descendentes que hace, en este caso Manuel José, son las mismas idénticas que José José. Son las mismas. Ni qué decir lo que he dicho al principio, que es un programa de televisión y que están imitando, ¿vale? Están imitando. No están haciendo un cover, ¿vale? Están imitando. Porque una cosa diferente es un cover, que es lo que puedo hacer yo, y otra cosa es una imitación. Imitación es caracterizarse del personaje como tal, ¿vale? Entonces, se está haciendo una imitación excepcional, ¿de acuerdo? Excepcional. Pero, lo que os comento, siempre me quedará esa duda que yo no sé si vosotros lo sabéis al 100% o no. No lo sé, ¿vale? No lo sé. No lo sé. Ya me lo dejaréis en comentarios. ¿Qué os parece si es el hijo biológico de José José? ¿Vale? No lo sé. La voz. Es que la voz la tiene muy parecida. Tiene unos matices que son muy parecidos. Unos tecnicismos que son muy parecidos. Mucho. Tiene esa voz de pecho extraordinaria. Algunas veces incluye un pequeño vibrato, que es el pequeño vibrato que tenía José José, pero muchas veces lo hacía muy lineal también José José. Y eso también lo hace él, ¿no? Esas técnicas que él utiliza, ¿no? Esos puntos son muy característicos de José José. Es que... Es que no es para menos. Hoy todo es soledad... Abre, y la laringe que es extraordinaria. Una laringe súper abierta, con el velo del paladar muy bajo. Y claro, la del jurado está flipando en colores, como yo también, ¿verdad? O sea... No, así es como se llama. Eso es la proyección, ¿vale? Eso es una proyección. Eso se le llama proyección. Proyectar esa nota, ¿no? Es bajar la laringe, subir el velo del paladar y sacar todo. Eso es una proyección que es brutal. Una proyección que es impresionante, impresionante. Pues eso, ahora mismo, ha flipado la del jurado como que yo también lo he flipado, ¿verdad? Vale, es que esos vibratos son idénticos. Son idénticos a José José. Yo no sé qué os parecerá a vosotros. No lo sé, ¿vale? No lo sé. No lo sé qué os parecerá a vosotros, pero siempre me estáis diciendo en los vídeos que reacciono de José José. Reacciona a su hijo, reacciona a su hijo, reacciona a su hijo. Yo no sé si realmente o no es de su hijo o no su hijo. No lo tengo. No lo tengo claro. ¿Para qué os voy a mentir? No lo sé. No lo sé. Yo pienso que vosotros lo sabéis mejor que yo, porque evidentemente lo conoceréis mejor que yo, ¿vale? Y sabréis la historia que tiene detrás. Pero ya os digo, la voz es... No voy a decir idéntica, porque no es idéntica, pero sí que es verdad que juego con las mismas dinámicas. Tiene los mismos tecnicismos a la hora de bajar el velo, o sea, de subir el velo del paladar, de bajar la laringe. O sea, es que tiene muchas cosas. Y luego, aparte también ese vibrato, ¿vale? Con la laringe bien alta y esa proyección, esos vibratos son muy también de José José. Entonces, claro, como es un programa de televisión que es imitando al cantante, no lo sé, no lo sé. De verdad que no lo sé, pero me está dejando a Lucy flipada, ¿eh? Me está dejando a Lucy flipada. Por el parecido cantando. Por el parecido como cantando, o sea, es... A Lucy flipada me halló. Es extraordinaria la proyección, incluso para la voz de cabeza. La voz de cabeza, que es súper difícil hacer una proyección. Hacer la proyección con una voz de cabeza es súper difícil, muy difícil. La proyección la puedes hacer con una voz de pecho, pero con una voz de cabeza proyectar... Es muy difícil hacer esa proyección con una voz de cabeza, ¿no? Pues es que lo hace. Lo hace. Y es que lo hace igual. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Porque yo estoy más perdida que un pulpo, en un garaje. Estoy más perdida. Ha cambiado totalmente lo que es la melodía de la canción. La ha cambiado totalmente. O sea, la ha cambiado. La ha cambiado totalmente. Por eso estaba flipando la del jurado. Estaba diciendo, no me lo puedo creer. O sea, what the fuck, ¿qué está haciendo, ¿no? Ha cambiado totalmente. Lo ha cambiado totalmente, pero... Pero vamos, impresionante, de verdad. Es impresionante. Impresionante. De verdad, chicos, yo no sé qué pensar. No sé qué pensar. Pero ya os digo que tiene una voz estupenda, extraordinaria, una proyección brutal, unos vibratos que son estupendos. Y luego lo que hablamos, ¿no? Es algo que es muy parecido, si no es el padre, no lo sé, ¿vale? Es muy parecido a José José. Muy parecido a José José. Cantando, ¿eh? Cantando. Ya, pues, en lo que es la imitación como tal, en la caracterización, en la caracterización, no sé exactamente cómo es fuera de. Entonces no sé decir, no sé decir. Aquí está caracterizado como José José, evidentemente. Pero... Le ha cambiado. Le ha cambiado, le ha cambiado la melodía totalmente. O sea, la melodía me refiero a que le ha cambiado el dibujo de la canción, ¿vale? Le ha cambiado el dibujo de la canción. La ha hecho suya, la canción. Y eso muchas veces es lo más primordial, por decirlo de alguna manera, en un artista, ¿no? El que cante su propia versión es lo que le hace diferente al resto. Y eso es lo ideal. Estoy aluciflipando, de verdad. O sea, yo no sé. Ya os digo, no lo sé. Es que... Yo es que alucino. Habéis visto En tu amor, con la laringe bien bajada, el velo del paladar muy subido y hay una proyección extraordinaria. Es que es extraordinaria. En tu amor. Es extraordinaria esa proyección que tiene. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Se siente más cómodo en... Ayudarme a vivir. ¿Se habéis dado cuenta que alarga más el... Esa proyección... Tan de pecho. Esa proyección tan de pecho que tiene. Se siente muchísimo más cómodo con esa proyección antes que con la I. A vivir. La hace más cortita, esa I, porque se sentirá más cómodo cantando con la O. ¿Vale? Hay vocales que nos favorecen más a la hora de cantar. Es normal. ¿Vale? Es normal. A mí me pasa mucho. Me pasa bastante. De hecho. Esa I ha sido extraordinaria la del final. Claro, evidentemente no... Es que no os puedo comentar nada porque no sé si se elijo o no se elijo. No lo sé. Yo bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista, yo juraría... Es que no sé si deciros mi... Si deciros mi... No sé si deciros mi opinión. Mi opinión personal, ¿no? No sé si deciros mi opinión personal porque a lo mejor soy... A la yugular radical, ¿no? Entonces habrá opiniones de todo tipo y de todos los gustos y de todo... Habidos y por haber, ¿no? Pero dejadme en comentarios a vosotros qué os parece. ¿Qué os parece si es el hijo o no es el hijo? La voz es estupenda. Eso está claro. Eso no lo vamos a discutir. O sea, ni de coña. O sea, ni por asomo vamos a discutir que la voz ha sido y es extraordinaria. Tiene una proyección muy buena en los graves. En los agudos también, cuidado, pero le cuesta un poquitito más el pasar a los agudos sosteniendo esos agudos, ¿no? Pero por lo demás, o sea, es que tiene un vibrato estupendo. Tiene una proyección brutal. Tiene una voz aguda que es estupenda. Una voz grave que es extraordinaria. O sea, es que es extraordinario. Es extraordinario todo él. Es que para mí ha sido cantando, cantando como tal. Es una calcamonía de José José. Cantando. También lo tendría que ver sin caracterizar. Pero cantando es extraordinario. O sea, es extraordinario. Y si ha podido heredar algo, si fuera el padre, lo bueno de todo, que ha heredado la voz. Que es estupendo, ¿no? Ese legado que ha dejado, que ha pasado a él. Chapo porque es lo mejor que le ha podido dejar. No sirve para nada el dinero porque es algo material. No sirve una casa porque es material. No sirve un coche porque es material. Pero las cosas así, esas cosas así que te dejan, eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Lo que no es material. Y este chico ha cogido la voz. Ha cogido la voz de José José. No me digáis por qué. Porque no sé si es el hijo. Pero ha cogido la voz. Ha cogido la voz. Y si no es el hijo, lo ha estudiado muy, muy, muy bien. O sea, lo ha estudiado muy bien. Pero muy bien. Pero bueno, ya... Yo no voy a decir, no voy a opinar si es el hijo o no es el hijo porque no tengo ni idea, ¿vale? Eso lo dejo para vosotros. Para no meterme yo en un jardín, ¿de acuerdo? Y lo dejo para que vosotros me digáis, ¿no? Pues nada, amores míos, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta reacción, en todas las reacciones que tengo en el canal. Y como no, muchísimas gracias por estar en los estrenos. Siempre estáis en los estrenos. Gracias infinitas a todos los que estáis. Si os nombro, seguro que me dejo alguno, lo cual no voy a nombrar a nadie, ¿vale? Pero sé que estáis ahí siempre en todos los estrenos. Y siempre que podéis, evidentemente. Pero la mayoría estáis todos los días. Así que os mando desde aquí un besazo muy grande a todos los que estáis en el estreno. Y como no, esperando veros en la siguiente reacción. Y esperando, como no, veros en octubre, en octubre en México, en Guadalajara, en Jalisco. Tengo unas ganas tremendas de poneros cara, de abrazaros, de apapacharos, de veros, de todo. De todo. Me hace muchísima ilusión. Bueno, amores, un besazo muy grande para todos. Y muchísimas gracias por estar en el canal. Y vuestro apoyo es indispensable. Un besazo. ¡Mua! ¡Chao! ¡Chao! No, no, no.